¡Suscríbete al canal! No te digas, ¿no cree que es el momento de que te suceda algo? Viviana Sacone, Paola Krum, Magali Moró, Pablo Echarri, Pablo Alarcón, la presencia estelar de Pablo Rago y la primera actriz Virginia Lago en Por Siempre en Mujercitas, con la participación de Juan D'Artes, hoy a las 21 por Canal 9 Libertad. Es inútil. O Carla, o yo. Una de las dos está de más en este mundo. 9 Diario ya está en España con sus enviados especiales cubriendo las elecciones. La jornada histórica que decidirá si Felipe González conserva el poder o el Partido Popular de José María Aznar se impone tras 14 años de socialismo. Durante toda la semana, el clima preelectoral, los cierres de campaña y el domingo. Los resultados al instante en 9 Diario por Canal 9 Libertad. La prevención del cólera está al alcance de todos. Lave cuidadosamente la cocina y el baño. Para ello, utilice medio pocillo de lavandina concentrada en 10 litros de agua. Los elementos de limpieza para el baño nunca deben ser los mismos que para la cocina. Extreme las medidas de precaución. Y en caso de diarrea, consulte con urgencia al médico. Frenar al cólera está en nuestras manos. Vean lo que es este adelanto de las próximas olimpiadas con el canal presidencial. Seguí mejor. Yo creo que vamos a tener que llamar a la policía después de esto porque se va a armar un escándalo hoy. ¿Sabés cómo le dicen a Boca? ¿Cómo le dicen? Circo barato. ¿Por qué? Porque tiene un mono y 10 perros. Sí, bésenme debajo de la faja, bésenme en la jaula. Cumplo órdenes, ¿eh? Permiso. Atención, miren quién está en el público, el presidente Clinton de los Estados Unidos. Ahí está. El paparazzi, increíble pero real. Hoy a las 5 de la tarde por Canal 9 Libertad. El Espíritu del 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 el video World. ¿Vas a cantar? No, no, es un intento, un gatito, papá. A ver. Bien, muchachos. Bien, María Belén, bien. Me da una vergüenza. No, María Belén, bastante bien saliste del paso, ¿eh? Realmente. Vamos a abocarnos a la muy linda tarea también de charlar con los gendarmes. No sé si ya los tenés a mano, María Belén, porque era uno de los propósitos que tenemos en el programa y me parece que se nos va el tiempo, faltan 10 minutos para las 3 de la tarde. Los gendarmes que tanto tienen que ver con el cuidado de las fronteras y también con el cuidado de la seguridad. Ahí en esa zona de montaña que excita para la aventura, para el romance, pero que también tiene sus peligros, por supuesto. Y muchísimas veces la gente de gendarmería es la que está dando una mano, salvando vidas, preocupándose por los aventureros. ¿Los tenés a mano, María Belén? Los tengo a mano, me vine corriendo para acá. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes que son los que cuidan nuestra frontera, teniendo en cuenta que estamos muy cerca del país vecino, ¿no? De Chile. Así es, el Escuadrón 28 Tunoyán le toca en este caso particular 175 kilómetros de custodia del límite internacional con la República de Chile. ¡Atención! ¡No! ¿Cómo no está bien? ¿Qué quiere decir? Está mal. Está muy mal. La nena. Hoy, a las 7 de la tarde, por Canal 9 Libertad. A mi nena no le puede pasar esto. A mi nena. No a mi nena. Con Lucho todos somos muy, muy indiscretos. Para enterarse antes y con buen humor, indiscreciones con Lucho Avilés. Hoy, a las 3 de la tarde, por Canal 9 Libertad. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Aquí estoy en la cocina. Mañana a las 11 de la mañana. No se pierdan. Buenos días. Mucho gusto. Ya sé que Macu traje todo. Qué bueno. Fuiste a comprar todo, ¿no? Y claro. Fui a la barculería porque mañana, a la mañana, tenemos casting de cocineros. Viene Luis Aguile a hacer una ensalada española. Qué el amor que tiene. Esa es una canción de hace muchos años de Luis Aguile. Viene Gisela Barreto que la rompe en el reportaje. Gisela Barreto va a abrir el programa con nosotros. Entonces, me parece, me voy a sacar el saco, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Les cuento que mañana tenemos un tema polémico. Madres a los 40 años. Últimamente son muchas. A ver cómo es eso. Ha cambiado la edad para tener hijos. María Truci va a hacer una ensalada de chocolate. Acá en esta va a quedar todo oscuro. El chocolate va a ser espectacular. Mañana, a las 11 de la mañana, en Canal 9, ¿con qué? Bien. Buenos días. Mucho gusto. ¿Cómo lo hice? Domingo, 10 de la noche, por Canal 9 Libertad. María Belén, no nos queda más tiempo. Prácticamente solo para la despedida. Un beso hasta mañana cuando nos reencontremos estando en la ciudad de San Rafael. Hasta entonces, María Belén. Y vamos tan bien en este recorrido de hoy que a tres minutos del final tener este inconveniente de no poderla escuchar a María Belén es como sentirnos defraudados de una manera inesperada. Se escucha, Víctor Hugo, ¿eh? Bueno, entonces, un beso y hasta mañana. María Belén solo tenía tiempo para eso. Gracias. Un beso grande y, bueno, te cuento que nos vamos a desplazar 195 kilómetros más al sur para llegar a San Rafael y transmitir en directo mañana desde allí, bueno, prometiendo un programa bárbaro. Ahora sí, para despedirnos, qué mejor que la música, ¿no? Aro y obligo este baile tan lindo, característico de aquí, de la zona de Cuyo, de la provincia de Mendoza. Chau, Argentina. Hasta mañana. Turismo Patri, Buenos Aires. Es verano y como lucho somos muy, muy indiscretos. Aunque nadie nos invite, conocemos sus secretos, combinando así la tarde, entre juegos y cimentos. Tienes fama de intocable, cuando hablas, los dejas muertos. Lucho es el verano, vamos de la mano. Lucho nos invita a jugar y a sonreír. Lucho es el verano, vamos de la mano. Señoras y señores, con ustedes el creador del programa más indiscreto de la televisión argentina. Lucho Avilés, el pionero. Venen en París y el fantasma de las monjas francesas. Llora ángelos y se trompean en país. Hay oposición, responde Rodolfo Terraño. La droga o la vida, irrumpe el éxtasis, crece el consumo y surge una propuesta revolucionaria y polémica. Despenalizar. Hora clave, con Mariano Grondona. Hoy a las 22, por Canal 9 Libertad. Esta semana, Chau Chau Doble Chance le da por cartón lleno más de 300.000 pesos. Por cartón lleno y el número de la suerte, 300.000 pesos más. Mire si gana el pozo de esta semana. Más de 600.000 pesos. Con el respaldo del gobierno de la provincia de La Rioja. Dale, Pablito, tenés que ir al colegio. Bueno, es una lástima que no puedas estrenar este cuaderno, esta cartuchelita con marcadores, lápices de colores, reglas, sacapuntas. Le va a encantar todo lo que tiene Tía Express para la vuelta al cole. La mayor variedad en artículos escolares en un solo lugar. Lo mejor para el colegio. Cada semana se lleva un útil diferente de los Power Rangers. Esta semana, Chau Chau Doble Chance le da por cartón lleno más de 300.000 pesos. Por cartón lleno y el número de la suerte, 300.000 pesos más. Mire si gana el pozo de esta semana. Más de 600.000 pesos. Con el respaldo del gobierno de la provincia de La Rioja. Imaginate vos con cinco amigos pasando diez Red Hot Nights en New York. ¿Te gustó? Entonces, tómatelas. Si encontrás las diferencias que tiene Pronto Beat con Pronto Shake, te ganás diez noches en New York. Encontrá los cupones en diarios y revistas. Y envíalos a casillas de correo 1592, correo central. El reporter ESO. Una completa síntesis informativa al filo de la medianoche. Hoy, por Canal 9 Libertad. Nuevo swing con vitamina C en botella de un litro y medio. Brinde seis litros. No existía nada igual. Sí, ¿cómo puedes hacer para encontrar a nuestra hija? Me gusta estar con Lucía. ¿Cómo? El padre de mi hija se está muriendo. No, no, no hay nada en vos que me moleste. Todo lo contrario. Sí hay muchas cosas que me gustan de vos. ¿En serio? Muy en serio, gracias.